Tras 19 años en la cárcel por un crimen que no cometió, Daniel Holden trata de rehacer su vida lejos de una comunidad que aún lo considera culpable. No te pierdas la cuarta y última temporada de Rectify. Tras 19 años en la cárcel, incluso en la cárcel de la cárcel de la cárcel de la cárcel.